Conectando Caminos es una iniciativa del Proyecto M, impulsado por el Programa de Migración de Hispanic in Philanthropy que busca fortalecer organizaciones trabajando por y para las personas migrantes en todo el continente americano. Esta es la historia de acompañamiento en transformación digital de la organización Casa del Migrante Matamoros, quienes tuvieron el acompañamiento de Wingu. Hola, soy Juliana Pontón, directora de Soluciones Digitales de Wingu. En esta oportunidad vengo a contarles de un proyecto que trabajamos con organizaciones que apoyan a migrantes en México, en el cual codiseñamos un nuevo sitio web para ellas. Para nosotros, al iniciar este nuevo proyecto, esta nueva forma fue un reto porque ya teníamos bastante tiempo que teníamos esta intención de crear una página web, un dominio. En este caso cuidamos no solamente de cumplir con las mejores prácticas actuales a nivel de tecnología, de usabilidad, de funcionalidades, sino también con el equipo de diseño, con Hugo, con Sebastián, cuidamos de trabajar mucho el diseño de la página para transmitir a través de sus nuevos sitios todo el trabajo que las organizaciones hacen, también compartir sus historias, su identidad, su equipo y su cultura organizacional. Así que con ellos, a través de distintas indagaciones, preguntas y demás, vamos codiseñando lo que va a ser finalmente esa identidad y ese diseño del sitio. Comenzamos a trabajar como en un proceso de sitio web. Ellos tenían muy claro esta necesidad de que querían un sitio web. Lo que no sabían era cómo llegar al sitio web y para qué lo necesitaban. Lo primero fue tratar de llegar a un objetivo, que era lo que ellos querían comunicar y que era lo principal que ellos querían mostrar en su página web. Entonces, eso salió súper bien. Sé que va a ser factible toda esta página web, ya que entra en funcionamiento, porque está creada a las necesidades del equipo por las necesidades de la gente que habita en la casa. Y sí esperamos tener un alcance más formal del que ya tenemos, pero también tener un alcance visual para que nos puedan ayudar algunas organizaciones o colectivos o que nosotros podamos ayudar a gente que está llegando de lejos. Por ejemplo, me está llegando gente de Rusia, de Bielorrusia, gente de Chechenia, que hace tiempo, hace años que no veíamos este tipo de población, que se enteraron por redes sociales. Y lo que queremos ahora es fortalecer, o mejor dicho, ya cimentar, este fortalecimiento que conmigo trabajamos para que sea ya realmente un dominio importante y nosotros lo podamos proyectar. Realmente agradezco mucho la disposición que tiene o que tuvo Hugo para esto en primer lugar. Segundo, nos tuvo mucha paciencia. Caminar en un terreno desconocido, tú bien sabes, es caminar de poco en poquito. Este, y dicen por ahí caminar al paso del más rápido, pero con Hugo, Hugo caminó al paso del más lento que éramos nosotros. Entonces, eso nos permitió empaparnos de lo que se nos va, del proyecto que se nos va a entregar para no ser desconocidos. Yo creo que sí, sí nos dejó trabajar o sí nos dejó entender que es un proyecto nuestro. Agradecemos a todas las organizaciones que durante dos años han dado vida a la comunidad M, nutriéndola, apropiándose de los aprendizajes que descubrimos en ella y tejiendo red para potenciar las transformaciones necesarias y urgentes entre las personas que forman las organizaciones que trabajan con y por las personas en movimiento en todo el continente americano.